La muchacha hace tiempo, era buena para que hacer, las muchachas de estos tiempos Son hombre buenas para coger, la gente hace tiempo, era buena para que hacer, las muchachas de estos tiempos Son hombre buenas para coger, las muchachas de estos tiempos, era buena para que hacer, las muchachas de estos tiempos Son hombre buenas para coger, las muchachas de estos tiempos, era buena para que hacer, las muchachas de estos tiempos Nos van a ganar chingando el pollo Pachas, mía, esa chinga, ¿qué pasó? Muchachas de esos, regalaban correciones Muchachas de estos tiempos les regalan los fondos El pollo, pachas, mía, esa chinga, ¿qué pasó? Los muchachos de hace tiempo, amigles y almas de todos Muchachos de estos tiempos Son huevones y ozito Jorge, Jorge, Mike, 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 James, el campeón Maldable, Rafael, la chinga, la chinga, ¿qué pasó? ¡Oh, oh, oh, oh!